¡Wow! ¿Cuánto debe pesar esta pistola? Todas con un montón de detalles. No es un mal mapa para tener cinco siglas. Buongiorno a tutti, fratellos, sorella. ¿Cómo estáis? ¿Tutto bene? Un nuevo vídeo. E qui? Y hasta aquí todo mi italiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a visitar un sitio que se llama el Castillo Esforcesco o el Castillo de los Esforza. El caso es que cuando escuché el nombre recordé un libro que leí hace un tiempo y es este, El Príncipe Maquiavelo, el cual es un libro que es una especie de compendio que escribió a un príncipe de Sicilia, ahora no me acuerdo de dónde era, como un regalo, como para ayudar a que gobernase bien. Entonces, este libro analiza diferentes tipos de gobierno y demás. Y uno de los que analiza es Francisco Esforza, que es el que fundó el castillo que estoy a punto de explorar. Como comentaba, Francisco I, de Esforza, supo muy inteligentemente llegar al gobierno. Y es que se casó con una mujer que era importante, de familia importante. Era un simple mercenario, el cual supo jugar muy bien sus cartas para gobernar, pero luego no supo bien mantenerse. En el libro comentan algunos fallos que tuvo, como por ejemplo, aguantar demasiado, dejarse ayudar demasiado por tropas mercenarias, los cuales, como mercenario que era él, pues te la pueden jugar en cualquier momento. Y es que Francisco I, como mercenario, luchó en todos los bandos, en todo aquel bando que estuviera dispuesto a pagarle. Luchó para el bando de Venecia, de Nápoles, de Milán. Pero en la última época luchó más del bando de Milán, sobre todo cuando se casó con su mujer, una importante hija de un importante personaje de Milán. Y siendo así una persona importante, acabó siendo capitán o general del ejército de Milán. Y tras la muerte del duque sin descendencia, al final acabó siendo nombrado duque de Milán. Así que en cuanto llegó al poder, lo que hizo fue mantenerse. Y para mantenerse lo que tienes que hacer es crear fortificaciones. Y lo que hizo fue construir, o más bien reconstruir, el castillo que estamos a punto de ver y que por ello lleva su nombre, bueno, su apellido. Así que vamos a echar un vistazo a este castillo. Ahí está, el castillo esforcesco. Vamos a entrar. El foso. En algún momento probablemente cubierto de agua. En su totalidad, porque hay ventanas, pero algo de agua yo supongo que sí que llevaría. Bueno, esta es la parte trasera. Tiene dos entradas, la parte trasera por este puente y luego una parte delantera. Que veremos luego cuando salga. Ahora mismo el edificio tiene como diferentes partes, diferentes museos. Un museo dedicado a instrumentos antiguos, otro dedicado a... Bueno, la verdad que no lo sé muy bien. Ahora no me acuerdo. Vamos a explorarlo entero. La entrada de este sitio cuesta 5 euros. Y tiene muy buenas recomendaciones. Así que... Qué tupidito, el césped. Vamos a entrar. Un museo de armas, foto de instrumentos, arte decorativo y arte antiguo. Están como separados en diferentes dependencias. Voy a ver por dónde se entra. Tupidito. Uh, qué tupida. Qué tupida. Tupida. Qué tupida. Tupida. Qué tupida. How many do you? Tupida. Tábida. Tupida. 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 Como decía toda esta parte, es del castillo, pero eso se puede ver en un techo, la decoración del castillo de aquella época. Ahora poco queda de lo que el castillo fue en su día, más que el techo, y puede que el suelo, no, el suelo tampoco. Esta es la parte del museo dedicado a las armas. ¿Cuánto debe pesar esta pistola? Gracias. Bueno, en esta parte del museo había una parte de monumentos y cultura, monumentos, y estatuas antiguas, no me ha matado mucho, todo muy religioso. Y luego una parte de armas y escudos, y protección, muy chula. Ahora voy a visitar el de instrumentos musicales. Un buen fuelle, para alguien importante. No hablo mucho porque ya me han llamado la atención varias veces por grabar. Puedes hacer fotos, pero no grabar. Entonces por eso a veces disimulo con que estoy haciendo una foto, pero en verdad estoy grabando. Pero si me ven a hablar solo, ya sé que van a sospechar. Así que... Joder, qué hortera. Joder, qué hortera. Esta es la parte del museo. Esta es la parte del museo, la parte decorativa. Pues lo típico, jarrones, platos de todas las fechas. Pato de cristal. Pichas de ajedrez. De marfil. Bueno, hueso. Me gusta esta parte más tranquila. En la otra con los cuadros había en cada sala por lo menos dos personas. Y no podía ni siquiera hablar ni grabar. Las herramientas. Buena llave. El típico baúl para guardar tesoros. Mira todo el mecanismo. Esto es todo el mecanismo de apertura. Se metería la llave por aquí. Y todo esto debían ser garzones que atrancaban y se enganchaban por aquí. Cuando girabas todo esto se movía. Mecanismos de hace cuatro siglos. Un compás. Para navegar. El pesebre napolitano. Los personajes que ya conocemos. Y luego el rapero nido. El maliante. El maliante. La señora de limpiensa. No lo sé. El pastor. El fumeta. Los típicos abueletes. El que le da el vino. El que le da el vino. La verdad que era una pinacoteca bastante grande. Lo malo que casi todos los cuadros eran de una misma temática. excepto los últimos. Casi todo es tema religioso. Así que un poco aburrido. Esta última parte eran ya más cuadros más grandes. Más... ¿Cómo decirlo? Paisajes. Escenas cotidianas. Me ha gustado más esta última parte. Retratos. Ahora voy a ver la última parte. Que es... Este lado de aquí. He empezado allí. He dado todo a la vuelta. Y ahora aquí en esta parte. Si no voy mal. Tenemos... Un museo de los instrumentos. He visto este de los muebles. Horrible. La pinacoteca. Bueno. Al de los instrumentos. Promete mucho. Y el decorativo. Este creo que es muy pequeño. Sí. Este ocupa súper poco. Buenas vistas. Aquí podemos ver como el castillo. Digamos que tenía dos plazas. Aquí es la entrada principal. Y tenía dos plazas. Esta de aquí. Y entrando en un segundo foso. La parte de atrás. Una zona. Interior. Más pequeña. Ahora estoy en la parte del museo. Que está dedicada a los instrumentos musicales. Y es que... Milán. Bueno. Sobre todo el norte de Italia. Tiene mucha tradición de luchar. De la maquería. De fabricación de todo tipo de instrumentos. Sobre todo de cuerda. Guitarras. Violines. Mandolinas. Y aquí te cuentan un poco como lo fabricaban. Historia de los últimos. O de piezas raras como... Esta guitarra. ¿Habías visto alguna vez algo así? Mandolinas. Todas con un montón de detalles. 1900. Guau. La guitarra arpa. ¿Habías visto alguna vez algo así? Este seguro que no. Una lira. Hace un montón que no había una lira. Una fantasía de instrumentos. Bueno, y cómo no. Violines. Violas. Estos sí que no. No cambian mucho de forma. 1800. Pero las guitarras y las mandolinas son pura fantasía. Un poco de piano. Un poco de piano. Vamos a ver más. Uh, que buena fonda de violín. Me vendría bien. Una dura como esta y no la que se me esté rompiendo a mí. chelos, contrabajos sin las S directamente dos líneas en el lateral tiene una manivela es de cuerda, ¿vale? tiene manivela y tiene teclas y cuando tocas las teclas presiona las cuerdas y toca las notas es algo así como un acordeón pero de cuerda lo había visto pero modernos pero no no tan antiguos por otro lado creo que se ve como funciona mira cada vez que presionas se presionan las cuerdas a diferente altura mandolinas con grabados en la cabeza wow y eso que no estamos en Cremona que también hay un museo sobre instrumentos pero aquí tienen una colección importante es tan grande como la pinacoteca más o menos es que hay cosas rarísimas dos dichicordes dos de cuerdas me encantan estos que tienen como dos partes títaras títaras con unas tocas más graves y con otras tocas más agudo frautas de madera de metal también tiene un hueco aquí también tiene un hueco aquí una sección de viento fagots clarinetes y estos ya más modernos bueno las trompetas no pero el esto es un saxo ¿no? saxo 1900 como no pianos piano pianofortes clavicordios hay salas y salas llenas de instrumentos en esta parte de pianos en esta parte hay una sala más arriba muy pequeña temporal pero estoy ya cansado así que voy a irme y voy a ver el castillo por fuera en esta parte en esta parte justo cuando entras por la puerta principal encuentras esta enorme plaza la cual puedes salir a la calle por foramos extremos por un lado como por el otro y atravesar el castillo llegas a la a la plaza San Pione y aquí la espectacular entrada con estas dos torres flanqueando la entrada otro foso antaño con agua seguramente y vamos a ver la entrada de cerca y aquí la espectacular entrada del castillo está llenando gente porque es uno de los reclamos más más importantes que tiene Milán vamos a entrar por la puerta principal y desde este espectacular castillo a las puertas de él una vez visitado me despido hasta otro vídeo espero que os haya gustado y mi recomendación es que lo visitéis por fuera y que por 5 euros que le eches compréis la entrada y lo visitéis por dentro chau 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 ¡Gracias!